Hola, ¿qué tal les son todos? Ahora vamos a revisar cómo ha quedado el programa de partidos para los octavos de final, partidos de vuelta de con nuevos libertadores. Antes recordamos cómo han quedado los resultados en los partidos de ida, ¿no? Argentinos Juniors empató 1-1 con Fluminense, Bolívar derrotó 3-1 Atlético Paranaense, River Plate derrotó 2-1 a Internacional, Nacional empató 0-0 con Boca Juniors, Deportivo Pereira derrotó 1-0 a Independiente del Valle, Atlético Mineiro perdió 0-1 ante Palmeiras, Atlético Nacional derrotó 4-2 a Racing y Flamengo derrotó 1-0 a Olimpia. Con estos resultados así ha quedado martes 8 de agosto, 19.00 hora brasileña, hora argentina, Fluminense vs. Argentinos Juniors, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. También el martes 8 de agosto, 21.00 hora brasileña, 20.00 hora boliviana, Atlético Paranaense vs. Bolívar, va por Fox Sports y Star Plus. Martes 8 de agosto, 21.00 hora brasileña, Argentina, Internacional vs. River Plate. Va por ESPN, Fox Sports, Star Plus y Pluto TV Chile. El miércoles 9 de agosto, Boca Juniors vs. Nacional de Uruguay, 21.00 hora argentina, Uruguaya, va por ESPN, Fox Sports, TLF, Star Plus, Pluto TV Argentina y Latinoamérica. Miércoles 9 de agosto, 19.00 hora ecuatoriana colombiana, Independiente del Valle vs. Deportivo Pereira, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. También el día miércoles, 21.30 hora brasileña, Palmiras vs. Atlético Mineiro, va por Fox Sports y Star Plus. Jueves 10 de agosto, Racing vs. Atlético Nacional de Colombia, 21.00 hora argentina, 19.00 hora colombiana, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. El jueves 10 de agosto, tenemos el Olimpia vs. Flamengo, 20.00 hora paraguaya, 21.00 hora brasileña, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Pues bueno, así está el programa de Con Nuevo Libertadores esta semana.